Aplausos Memoria Yo le voy a cantar una copla con sorpresa Es una... Sí Es una copla que estrenó Lola Flores Que a mí, hombre, yo soy muy aficionado a ese género Y yo creo que Lola Era incomparable, ¿no? Ni mejor ni peor, única Y esta es una de las canciones que yo creo que ella interpretaba como nadie Después la ha cantado a mucha gente Pero yo creo que lo que le imprimía Era capaz de transmitirlo a Lola Flores con pena, penita, pena No ha nacido nadie más Tapa el agua Tapa el agua, hace lo que podamos Yo la voy a cantar a mi manera Y seguro, seguro Que os va a gustar, seguro ya veréis Yo creo que sí Que tocan molendo, Daniel Casares Te doy, bebe Vale ¡Vale! ¡Vale! Baraño ¡Gracias! 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 Si en el firmamento poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un puso Con un cuchillito de luna Cortaría los hielos de tu cabozón Si yo fuera el dueño de la luz del día, del viento y del mar Por donde le dejo el clavo, llueve sería pa' tu libertad Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón Que corre por las penas, penita, por la fuerza de un ciclo Y él lo dijo que un nublado de niebla y pederla Es un potro de voz que no sabe dónde va Es un desierto de arena, en mi gloria Es un desierto de la cuchilla Es un desierto de la cuchilla ¡Bravo! 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 Me duele los ojos de mirar sin partes, reniego de mí. Que tienen la culpa de tu mala suerte, mis rusas también. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón. Ay, que me corra por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Y es lo mismo que un nublado de niebla y melana. Y es un otro bejucán que no sabe mi abondad. Y es un otro bejucán que no sabe mi abondad. Y es un otro bejucán que no sabe mi abondad. Ay, pena, ay, pena, penita, pena. Es que somos mis amigos. Ella canta muy bien. Y yo aprovecho cada vez que vengo por estos pagos. Cada vez que vengo por estos pagos, pues, me acuerdo y hablamos. Y nunca me resisto. Siempre le han pido que cante conmigo. Bueno, voy a cantar ahora una canción que era de mi padre. Ya empezamos... Ya empezamos a complicar las cosas. Voy a cantar guitarra mía. Es una canción que somenaza a la guitarra flamenca. Y es una canción que tiene dos soleales por medio.